Los menores de 6 años, sobre todo los menores de 1 año, son los que está comprobado que se enferman más seguido. El chiquito que empieza con la nariz que se tapa, que se empieza con un cuadro de dificultad para respirar, que la madre misma se da cuenta que tiene ese chillido, ese ruido, ya pasa de ser un simple refrío para hacer lo que llamamos nosotros un síndrome bronquial o una bronquiolitis. Eso tiene que ser tratado y no en el centro de máxima complejidad, en su centro de salud. Le van a atender con el recurso humano, con el insumo que hay y los van a dejar en observación. Porque ese es el gran peligro, el chico yo le atiendo, le mando a la casa, no. Tiene que ser observado una hora, dos horas o más para asegurarnos a que esa parte respiratoria y demás, el chico mejore y tenga un contacto de ir al otro día, segundo día, a un control. Eso es lo que queremos del programa. Consumir determinados alimentos, reforzar la presencia de la vitamina C, ¿puede acompañar esta prevención? Tener una actividad física, que la familia haga, que tenga una alimentación saludable y la vitamina C, que está en lo natural, en lo cítrico y demás, ayuda mucho. Y aprovechando la prevención, lactancia materna. Volver a insistir desde maternidad-infancia, desde APS, desde el doctor que trabaja en el interior, la lactancia materna nunca perdió vigencia y cada vez la recalcamos más y queremos que es una inmunización pasiva hasta los seis meses de edad, que da protección. Y otro tema, si me permití agregar, es el tema del tabaco, el hogar 100% libre de humo.